¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, ¿qué tal estáis? Yo espero que bien porque yo estoy genial, aunque los lunes me cuesta mucho arrancar, me cuesta mucho arrancar, acabo de llegar ahora mismo a casa y he visto que me ha llegado un paquete bastante, bueno que nos han llegado a que estén a mí un paquete bastante grande de Japón, de cositas que teníamos ahí para, de Japón, pero y concretamente me ha llegado algo para el canal, una nueva serie para el canal, que es de lo que va este pequeño videoblog, unboxing, lo que queráis llamarlo, pero es simplemente para anunciar una nueva serie del canal, más concretamente la serie va a ser de un juego de yokai, pero bueno, ahora os enseñaré, también me ha llegado un paquete de yokai watch 3, yo tengo, yo los tengo, los tengo, Sushi Tempura los tengo, pero no tenía este pack y ya sabéis que yo colecciono, soy un poquito fanático a la hora de yokai watch y me gusta tener en mi instantería todo ahí coleccionado, aunque sean los juegos en distintas versiones, incluso packs distintos, aunque es del mismo juego, pues me gusta tenerlos, ¿vale? tengo algunas manías y esa es una de mis manías, coleccionar cosas que me gustan, que me gustan. Bueno, ¿cuál va a ser el juego que quiero anunciar aquí para el canal? Muy prontito, lo tendremos, pues es el yokai Sango Kushi, que sería el yokai de los tres reinos, ¿vale? Aquí está, bueno, se ve ahí, ahora quitaremos el plástico, le quitaremos el plástico y lo abriremos. Bueno, pues este juego es un juego de rol táctico, en la cual pues te vamos mostrando la historia del romance de los tres reinos y es muy divertido, muy divertido, los yokais están bastante, bueno, están caracterizados, como veis, está... y bueno, pues a mí me gusta, ya lo he podido jugar, yo lo jugué hace bastante tiempo, cuando salió en, creo, en abril del año pasado, salió más o menos y me lo prestaron, jugué y digo, va, tengo que tenerlo y traerlo para el canal. Bueno, cuando acabe, cuando acabe, no tengo prisa y ya lo sacaré. Pues aquí está, lo vamos a tener ya, lo vamos a tener ya. Vamos a abrirlo, esto te va a servir también como pequeño unboxing, porque supuestamente me tiene que venir una medalla dorada. Ahí, como siempre, no se ve a ver, no se ve, pero las carátulas japonesas siempre vienen con brillitos, ¿no? Aquí no se ve bien, pero sí, está con los brillitos. Bueno, ahí, ahí está, una figurita legendaria. Ahí, 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 vale. Va, qué bueno. Aquí tenemos... A ver si consigo para que se vea bien, que se vea bien, sí, a ver. No. No, no, a ver. Aquí. Ahora, así. Vamos a ir para que se vea un poquito con el rojo. Ay, 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 ay. Más o menos. Ahí está. Vale. Qué guapo, soy señor. Qué guapo. Qué guapo. Y esta figurita también vale para el juego. Y bueno, para el reloj. Ahora no tengo el reloj aquí. Creo que tengo que mirarlo, tengo que mirar todas las cosas que me han venido, porque sí que tendría que venirme. Pero bueno, tengo que mirarlo, tengo que mirarlo. Y, bueno, pues el juego, el cartuchete. Vale. Aquí está. Vamos a ver qué viene. Bueno, te explica para qué juegos vale, para qué reloj se funciona. El pat SR, el DX no. O sea, también para qué juegos ese te viene compatible. Para el 2, para el 1, versión 2.1 del 1, del 2. Vale. Esto es, te explica el funcionamiento del juego. Vale. Ya ves, ahí está. Lo que pasa es que hay mucha luz. Y va, se ve complicadete. Vale. Se complica deete. Bueno, bueno. Bueno, ahí está. Con su monedita, eh, legendaria, su juego. Y tendremos el juego, pues, ¿cuándo lo vamos a tener? Seguramente los tenemos este fin de semana. Esta semana, porque hay varios juegos que tengo ahí prensados. También tenemos hoy lunes. Ya sabéis que los lunes descansamos de directo. Pero martes, miércoles, jueves y viernes tendremos directo. Fin de semana tenemos también directos. Y, eh, tenemos también ahí un juego que quiero estrenar en directo que es Nioh. Nioh. Eh, que lo explicaremos. Haremos un vídeo para explicar. Y, bueno, otra cosa que también que me ha llegado. Que muchos me preguntabais. Eh, por el pack. El Buster Pack. El Buster T. Pack. De Susie Tempura. Buster T. Buster Pack. Vale. Que es una, son una versión de los, es un pack que viene los dos juegos. Los dos juegos. Y te vienen ya actualizado con el Buster T. T. Recordar que el Buster T salió con Yokai Watch 3 Sukiyaki. Salió con Yokai Watch 3 Sukiyaki. Y, y bueno, pues, eh. Luego con una actualización, eh, una actualización se podía poner. Pero ya con esto ya te vienen los juegos, eh, los juegos ya, pues, eh, como se llama. Con ello actualizado. No hace falta actualizarse. Vamos a abrir el pack. Que está bastante bien. Tanto de, de precio como tal. Porque son los dos juegos. Y te sale prácticamente a mitad de precio. No, no, no tanto, pero así a mitad de precio. Sale. Bueno. Ahí. Está Susie Tempura. Con sus medallitas. Es el juego en sí. Simplemente que al venir en pack. Eh, por atrás viene, aquí vienen dos códigos. Para que te vea, te venga el Jibanyan, eh, el Jibanyan tipo Indiana Jones. ¿Vale? El que está de aquí. Eh, ahí. Y el Jibanyan, eh, explorador, y el Comasan explorador, eh, en Susie y en Tempura. ¿Vale? Vienen los dos códigos. Eh, no lo voy a dar la vuelta porque, bueno, los códigos, eh, hay que usarlos. Y una vez que los uses, pues, eh, tal. Aquí te viene, eh, la explicación de Buster T, que por cierto, ayer lo acabamos, ayer acabamos el modo historia del Buster T ahí en directo. La explicación de Buster T. Eh, y por aquí, vamos a intentar que no se vean los códigos. Y bueno, pues aquí el funcionamiento del juego, FTC en japonés. Vale. Eh, ti, ti, ti. Oh, viene, eh, oh, el Rey Momia tengo que conseguirlo. Voy a ir a buscar el Rey Momia. Tengo que conseguirlo. Vale. Eh, bueno, te va explicando lo que son cada zona y demás. Esto lo voy a guardar por aquí. La verdad. Aquí. Y luego, cada juego viene con sus cositas. Eh, cada uno, pues, una, una figurita, o sea, medallita. Ay, 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 ¿podré? ¿No podré? No podré. Eh, ay, venga, hombre. Venga. Mmm, esto está a prueba de, de niños, eh. Y como soy un niño, ya lo sabéis. ¿Dónde está, Fabriel? No tengo, cuando necesito. ¿Dónde está Cristina cuando la necesito? Por Dios. Eh, vamos, que ya está. No, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Y todavía me queda el otro. No, todavía no, eh. Esto es increíble. Ahora, ahora. Ahora. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Vale? El Tempura. Como veis, es, eh... Un poquito blanco. Como veis, eh... Eh, lo dicho. Aquí viene la figurita. Ahora la abriremos, o sea, la medalla. Perdón. Aquí te viene, pues, eh... Bueno. Distinto el juego. Está, como está. El pega la luz directamente a mí. ¿Vale? El juego con su cartuchete. Te, 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 te... Y... A ver, déjame ver si hay algún código. Bueno, aquí hay promoción del reloj. Tienen que estar por ahí. Tienen que estar por ahí. Porque es que me tenían que haber llegado dos paquetes. Me ha llegado solamente uno. El otro tiene que llegarme. Vale. Mmm... Mmm... Vale. Este es para... Para Winkle. Vale. El... Está por aquí con códigos. Mmm... Y aquí, bueno, pues, te explican. Dejadme ver que lo mira antes. Eh... De más. Y si... Vamos a poner otro por aquí. Y vamos a abrir la medalla. Que en este caso, la medallita. Ay. La medallita tiene que ser... Ay. Mmm... A ver. La medallita tiene que ser... Eh... Ahí está. ¡TOMÑAM! Ah... Supongo que igual. En rojo se verá aquí mejor. Ay. Vale. ¡TOMÑAM! Está guapísima. Está guapísima. Eh... Está guapísima. Vamos a ponerla por aquí. Con esta. A esta. Y vamos a abrir lo que es el sushi. Lo bueno es eso. Es que este pack... Este pack... El precio que te sale... Eh... Estamos hablando si cada uno te vale cuarenta y pico euros. Pues te sale por... Eh... Al cambio... A mí me salió... ¡Ugh! Ay. Que se me ha... Ah. Jolín. Que se me había... Que te había un plastiquito. Y se me había metido donde no debía. O sea... Al cambio más o menos... Eh... Cincuenta y pico. O sea... Tendría que preguntar a... A los primos de Chris. Pero fue cincuenta y nueve. O sea... Está bastante bien el precio. Eh... Del pack. Eh... Lo que pasa que también me comentó que... Eh... A veces las tiendas... Eh... Que no hay muchos. Que no hay muchos. Pero bueno. Se pueden conseguir fácilmente. Eh... Genial. ¿Verdad? No consigo abrirlo. Vaya, hombre. Vaya. Vaya. Ahora, 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 ahora. Por fin. Por fin. Que... Que... Bueno... Eh... Aquí tenemos... Eh... Susi. ¿Vale? Las portales están muy guapas. Esto ya... Pero bueno. Es la versión normal. Lo único que viene con pack. Viene... Aquí para... La... La figurita. Y lo mismo. O sea... Las mismas... Las mismas... Papeles de promoción. Eh... Lo del reloj. ¿Vale? Los dos tipos de los relojes. Eh... Nosotros lo que hacemos es... Eh... Nos van trayendo... O sea... Pedimos cositas. Nos los traen los primos. Y cuando... De vez en cuando... Pues nos vean... Cuando ya tienen bastante... Oye... Viénoslo ya. Y es lo que hacemos. No es que vayamos a una tienda en concreto. No, no, no. Y... Bueno. Pues aquí... Información del juego. ¿Vale? Y por aquí detrás... Pues... Lo que pasa es que... Hay tanta luz. Hay los exclusivos. Y demás. ¿Vale? Pues nada, chicos. Eh... Esto... Simplemente era... Es un videoblog para anunciar la nueva serie que vamos a tener en el canal. Ah, bueno. Si os falta... ¡Jolín! Ahí está yo. Ahí, fuera. Eh... Falta la medallita. Falta la medallita. Que nos tienen que traer también... Los Kaka Brothers. Tienen que traernos también más medallitas. A ver. Ahí los Kaka Brothers. Más o menos. Vale. Pues... Aquí está. Y nada, chicos. Pues... Esta simplemente era un video, pues lo que decía, para anunciar nueva serie del canal. Para que también muchos me estéis preguntando. Oye, ¿existe un pack? Eh... Un pack que era... Eh... De Buster T. Que venía a los dos juegos. Sí, aquí está. Merece la pena. Merece la pena. Tanto por precio. Y porque son dos juegos en uno. O sea... Y al precio que es prácticamente de uno. Un poquito... No... No tal. Pero sí, prácticamente de uno. Y... Nueva serie para el canal. Sangokushi. ¿Vale? Yokai. Romance de los tres reinos. Se podría... Se podría traducir. Y lo tendremos... Pues ya. Lo tendremos ya. Con todos los personajes que vienen. Porque viene... Es una pasada los disfacetes. Y lo tendremos... Pues... Ya lo digo. De cara seguramente a este fin de semana. Al igual un poquito antes. Pero esta semana... De esta semana no pasa que empecemos esta nueva serie. Es de rol táctico. No es el típico... No es el típico... Un plástico. No es el típico... Eh... Yokai Watch. ¿Vale? Es de rol táctico. Pero está muy bien. Está muy bien. Para... Bueno... Pues además es una colaboración de COIN. Eh... Y... Y nada. Lo tendremos en el canal muy pronto. Espero que os haya gustado este vídeo informativo. Y... Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais. Eh... A ver si... Sigue ese apoyo. Tanto... Porque bueno... Pues es nuestra forma de... Deberse el apoyo que nos dais. Pues es una forma de que nosotros nos motive. Y... Sigamos adelante. Porque estamos aquí por vosotros. Ni más ni menos. Así que nos vemos. Adiós. Adiós.